Hoy me buscas, hoy me llamas Después de tanto tiempo hoy vienes con el cuento que conmigo quieres volver No olvides la manera que partiste pasado que ya volverás a ver Que te dejaste poner por tus amigas, y por donde ya la que te conservaba ¡Duro! Eso solo me pasa a mí Si contigo me portes bien, yo no tengo la culpa Si te paso la de Kung Fu, yo no sé lo que quieres tú Te domino la duda Quiero que entiendas Que el tiempo no regresa Que ya no eres la hembra Que me hace delirar Saqué la cuenta Tú ya no me interesas Mejor darte la vuelta Por Dios dejame en paz Que no quiso cuando pudo, no podrás Si queramos, no quieras lastimar Oh, oh, oh Que ahora sepa que me vienes a buscar Todos conmigo Te lo dije 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 La mano al cielo todos Pa' allá, pa' acá, 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 pa ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Las mujeres, las mujeres, las mujeres Pero las mujeres solteras ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Marito, yo quiero saber ¿Dónde está la gente que le gusta el vallenato? ¿Y dónde está el Churimo? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Agua! 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 Me cansé de tu compiche, todo tu berrinche, conmigo no vaya a volver Si tarde te arrepentiste, lo siento, perdiste conmigo, no hay nada que hacer A mí me causa dolor, escucharte, pero es mejor perdonar que aceptarte ¡Duro! Yo sabiendo cómo eres tú, de pronto te doy un pata tú Si yo el pobre pagano, el problema es que es tu actitud Yo no sé lo que quieres tú, es mejor separarnos ¡Dos! ¡Quiero que entiendas! El tiempo no regresa, que ya no eres la hembra Que me hace delirar ¡Saqué la cuenta! Tú ya no me interesas, mejor date la vuelta ¡Duro! ¡Duro! ¿Quién lo quiso cuando pudo no polar? Que era más que quiere dar mi alma ¡Toroso! Yo no sé pa' qué me vienes a buscar ¡Duro! ¡Duro! Te lo dije, te lo dije Te lo dije, te lo dije Chau, chau, chau Ay, yo por ti fui capaz de vaciar el mar Tan distinto y tan especial Y tú eras otra cosa Se acabó, por Dios tiene que reaccionar Conmigo te portaste mal Tú eres muy mentirosa Señorita, ya su barco se le hundió La pobrecita no sabe qué pasó Ella sabe Dice un dicho que no quiso, no podrá Te repito que no me vuelva a dudar Chau, chau, chau Chau contigo Usted ya se volvió Chau, chau, chau Chau contigo Usted ya Pero a veces Uno olvida a esa gente y le dice chau contigo Pero a veces le da ganas de decirle a uno Ay, no sé tú Lo feliz La emoción Que sentimos cuando estamos juntos Dale, mi vieja Chau contigo Chau, chau Música ¡Gracias!